¿Por qué será que tú cantar? Trae un ritmo de cumbia ¿Por qué será que tú cantar? A lo lejos se escuchará Con un eco de pregurar A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tú cantar A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tú cantar Vamos a cantar Es lo que está acompañando a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata Y que suene un poquito de tambor Con el patroncito ¡HONDOR! 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 A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tú cantar Vamos a cantar Estas compáñenme a cantar, esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar, y de bailar una buena cumbia Y así conocer una linda mulata, y así conocer una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar, y de bailar una buena cumbia Y así conocer una linda mulata, y así conocer una linda mulata Olé, 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 olé Olé, 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 olé Este es mi cantar Grupo Cumbion Dance